Servicios de emergencia atienden un derrumbe de barda provocado por una explosión por acumulación de gas en el predio 81 de la calle Querétaro y Orizaba, en la colonia Roma, donde una mujer resultó lesionada. En la zona Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Capitalina realizan un cerco para agilizar el paso de los vehículos de emergencias. La mujer herida fue trasladada a un hospital de la zona, mientras que bomberos revisan el lugar para controlar la fuga en un tanque de gas. La barda perimetral que se derrumbó medía aproximadamente 6 metros. Hasta el momento se desconoce la causa de la fuga, y se espera la llegada de peritos para que investiguen el accidente. Más noticias en MSN a las noticias del día.